Ante mi tengo tres vinos diferentes que se me han colocado de forma dispar en la que yo tendré que averiguar un poco cuál es la calidad de cada vino. Empezamos por el de mi derecha. Es un vino que tiene una nariz muy sencilla, que aparece una nota de pura fruta y poquito más. En Boca, por ejemplo, es un vino que está totalmente vacío, acuoso y que apenas casi se diría que sabe a nada. Un poquito de frutita con acidez y con alcohol y la verdad que no tiene ninguna complejidad ni ninguna persistencia en Boca. Un 2 sobre 10. Cuando se me dice que si sabe a fruta es bueno o malo, realmente no es que sea bueno o malo, sino que es, en este caso, lo único que tiene. En segundo vino, por ejemplo, encontramos notas de fruta en las que se puede incluso averiguar qué tipo de variedad es, porque da connotaciones de fruta un poco más golosa, frutas rojas, que denotan un tipo varietal como es el de la garnacha, puede ser expresado así. Y luego, aparte, se notan unas notas de vallas también negras, que da mucha característica de la tempranillo. Eso es simplemente nariz. Aparte, se ven atisbos de madera. Aquí hay una crianza en barrica, unas notas ligeramente tostadas, alguna nota especiada, algo de nuez moscada. Y se ve un equilibrio. No hay nada que predomine o que solo hay una cosa y no haya nada más, como pasaba en este vino. En la boca, en este vino, encontramos primero la fruta y luego, como encontramos también la nariz, vemos una madera que respalda esa fruta, le añade complejidad, elegancia al vino y le da una cierta persistencia. Es un vino que es grato de beber, tiene buen paso, buen equilibrio y tiene varios componentes con cierta armonización entre ellos. No es un vino que esté plano ni vacío como estaba este o acuoso, que casi no sabía nada. Le daría entre un 6,5 y un 7 sobre 10. En este último vemos complejidad y una finura que los anteriores no tenían. Encontramos un abanico que tiene un montón de cosas, desde notas de fruta, tiene fruta madura, tiene incluso notas de ciruela, pasas, tostados, tiene notas ahumadas, tiene notas minerales, de la barrica, tiene notas como de cuero, incluso se nota un poquito más la vejez. Se emboca, es un vino bastante sabroso, muy carnoso, se expande muy bien en la boca, es bastante amplio, muy vinoso, hace salivar el vino. Hay un equilibrio bastante armónico que resulta muy agradable y la parte en el que los sentidos se despiertan le daría un 9,5 sobre 10. Aquí a lo mejor podría ser más difícil en averiguar las calidades, porque son dos vinos que están bien hechos, pero aquí, por ejemplo, podemos ver que es un vino que yo creo que es muy fácil identificar. Lo que tenemos que buscar en un vino es el equilibrio, que tenga muchas cosas, pero que todas estén muy en consonancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!